¡Muchas gracias! 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 artistas, poetas, le compusieron obras y también, pues, ahí están dos trajes, dos imágenes de la pintura, dos obras de la plástica, una de Melero y otra de Menocal, que tienen la figura de Marta como, por supuesto, la mujer grande, la mujer que dio vida a una parte importante del país, no al centro, sino en realidad al país todo. Ahora, la gran obra de Marta es el Teatro a la Caridad, que se funda el 8 de septiembre de 1885, un teatro majestuoso, que era el lugar, el principal centro cultural de la ciudad y uno de los principales del país en la época. Ahí está con toda su belleza, un teatro que se mantiene así, que se conserva así y que sigue siendo uno de los centros culturales de referencia del país. Y fíjense que la presencia de Marta en las artas, y miren qué importancia, no solamente está por las obras, sino por la sostenibilidad. Es decir, el dinero que daba ese teatro y que daba la estación de ferrocarril era el dinero que permitía mantener la enseñanza de los niños pobres, los maestros, la comida, el asilo de ancianos, el dispensario de medicamentos, todo salía de obras que unas a otras iban manteniéndose y de ahí la prosperidad de obras que hasta hoy perduran. El desarrollo local del que tanto se habla hoy. El desarrollo local del que tanto se hable, por eso les digo, estamos hablando de una época en la cual muchos sabemos en estos dos siglos los que le siguieron y esta mujer ya prácticamente se convirtió en una renovadora, una innovadora y por eso es la huella perdura. Si hablamos de la medicina, bueno, ya hablábamos... Antes de que entres a la medicina muy rápido, en la cultura dos elementos muy importantes. La herencia que sostiene la ciudad de Santa Clara a partir del movimiento cultural que vive esa ciudad, que es una ciudad que no descansa, que no duerme, que una exposición, un concierto, la trova, el mejunje, mucho, mucho de ambiente cultural y añade a eso que uno de los centros importantes desde la educación, la universidad, lleva a su nombre. Bueno, ahí iba a ser referencia, ahí íbamos, a la ciencia, porque en realidad hoy la medicina se las traía desde la ciencia. Y en parte, bueno, ese era uno de los comentarios que quería compartir con ustedes. Ahora, la relación con la medicina está precisamente en estos lugares destinados a la salud. Está también con ella como mujer exiliada, tiene que vivirse a Francia, exiliada por sus ideas independentistas. Allí estaba enferma el doctor Joaquín Albarrán. Algunos libros hablan del médico francés, no, era un médico cubano. El doctor Joaquín Albarrán la opera, pero tardíamente, realmente se complica, muere. Esto sucede el 2 de enero del año 1909. Y Marta fallece, pero queda la obra. Y la obra, tú decías, bueno, ahí está el monumento en el Parque Central y esa universidad que tiene el nombre de Marta Abreu, de la que sale toda esa esencia cultural que cuando decimos las villas, ¿por qué es las villas? Ahí queda la huella de muchos, pero la presencia de Marta. En una universidad que forma en diferentes ramas de la ciencia y luego hace de los villaclareños ese centro que sigue siendo la expresión cultural del centro, no, de todo el país. El 20 de febrero del año 1920, ella llega a La Habana, pero lo hace en sus restos mortales. El de él, de Luis Esteves, su amado esposo que la acompañó siempre y que un mes después de que Marta falleciera, entendió que no podía ver la vida sin ella y decide suicidarse. Regresan a La Habana los restos mortales de Marta y de Luis para la necrópolis Cristóbal Colón. Ahí está en el panteón de la familia Abreu-Arencibia la presencia de una mujer que no es de las villas, es de Cuba entera. Una patriota que queda en la historia, en las artes, en las ciencias y qué bueno haber podido compartirlo hoy con ustedes y recordarla porque fue eso, una gran patriota cubana. Qué bien. Sé que todos hemos encontrado. Qué maravilla, me ha encantado este ciclo. Y a mí me ha encantado también la era Marta y hacerlo. El próximo martes nos volvemos a encontrar. ¿Se acabaron las mujeres por un minuto? Sí, no, nos queda una mujer. Vamos a ir en los senderos en los cuales Teresa Carreño se cruza con la historia de las artes y la medicina. Teresa Carreño. Otra extraordinaria mujer. Muchísimas gracias, Isi. Te esperamos entonces el próximo martes. Quédese porque sabemos que usted está compitiendo en el juego de las palabras para que trate de identificar las once de esta semana. Y no está tan difícil el juego de las palabras. No, hoy está mucho más suave. Está más suave, está más fácil. Así que vaya preparando lápiz y papel para que tome nota de las acepciones e identifique las palabras de esta segunda fase de la segunda temporada. Hoy con una de nuestras secciones de aniversario. Así es, enseguida regresamos. El día 30 de este mes, y hoy lo vamos a celebrar, el segmento de la veterinaria en Holabana está celebrando 15 años. Los 15 de la sección de veterinaria. Soy un aplauso y abrazo, felicitaciones. La doctora María Gloria Vidal Rivalta, nuestra querida amiga chef y parte, como deben saber, de la familia de Holabana, ya tiene 15 años con nosotros en el programa. Primero semanal. Si alguien me hubiera dicho eso, yo lo hubiera dicho, que me estaba mintiendo. ¿Verdad? Pero este programa llegó casualmente a mi vida a través de Ana Maura Capó, que se apresonó en el Consejo Científico Veterinario de Cuba, buscando un veterinario que viniera a hacer una sección que querían iniciar aquí en el programa a un año de comenzar Holabana. Y el que era, entonces mi presidente, me señaló y vine para acá. Y aquí me he quedado con ustedes. Y seguirá. La hemos atrapado. Hasta que pueda, hasta que pueda. Momentos importantes, si hubiera que mencionar algunos. Ay, estaba comentando a la Isi cuántos momentos importantes. Yo revisé muchas fotos que tengo acumuladas de estos 15 años y hasta me emocioné porque vi a tanta gente linda, buena, amigos, compañeros que han compartido este espacio conmigo durante tantos años que realmente me emocioné. Los inicios muy difíciles, muy nerviosa. Ahora me pongo nerviosa, pero un poco menos, por supuesto, me he ido adaptando. Pero hemos tratado tantos temas diferentes. Hemos realizado ciclos. Hemos hablado de tantas enfermedades endémicas, exóticas. Hemos hablado de tantas especies. Yo, haciendo así una rememoración de todo. Hemos hablado, sí, la gente me dice, la de los perros. No, perros, gatos, animales domésticos de compañía, pero también de animales productivos. Hemos estado conversando de lo mismo de bovinos, de porcinos, pero también hemos hablado de cuyes, de conejos. Hemos hablado de animales de laboratorio. Hemos hablado de animales de acuarios, de zoológicos, de animales de fauna silvestre. Hemos traído aquí perros, gatos. Hemos traído chimpancés, aves, reptiles. Una vez hasta un leoncito. No sé si recuerdas. O sea que aquí hemos hecho tantas cosas. Hemos estado trabajando aquí, cuando era permisible que vinieran los invitados, no estábamos en situación de COVID, a personalidades de las ciencias veterinarias cubanas. Investigadores, científicos relevantes, directivos, especialistas. También a biólogos, juristas, geógrafos. Hemos compartido con los colaboradores de este programa, con Isis, con Ania, con Eduardo, con Yohari, con muchos de ellos, con el doctor Gil, con el doctor Diepa. O sea que un sinfín de colaboradores que han también estado conmigo. Fiestas de aniversario, fiestas de fin de año. Fiestas de fin de año, fiestas de aniversario. Hemos traído aquí a las asociaciones, la sinológica de Cuba, razas de caninos, razas felinas, la ornitológica, ciclos sobre aves para enseñar a las personas a tener aves en su vivienda. Hemos tenido la oportunidad de compartir aquí con periodistas renombrados, con Pepe, con Gladys, con nuestro querido compañero del palco indiscreto. Con otros tantos periodistas. Hemos hecho promoción a eventos científicos internacionales y nacionales que se han celebrado en el Palacio de las Convenciones y en otros lugares del país. Hemos traído invitados a niños, adolescentes, estudiantes, personas con vocación para la veterinaria, a los concursantes, a los que han resultado premiados, amigos que han querido colaborar con nosotros. No sé cuántos colaboradores he tenido, familiares y amigos que me han apoyado. Las personas del público que donde quieras te paran, que te dan ideas de nuevos temas. O sea, que ha sido una diversidad de cosas. He conocido aquí artistas que únicamente en este espacio hubiera conocido. A la maestra María Eugenia Barrios, a Bobby Carcacés, a Patricio Wood, a Annie Garcés, a Sosa, a cuántos artistas relevantes. A Tony Ávila. Me he retratado con ellos. Para mí eso increíble. Y justamente desde ese segmento, pues abogamos por la necesidad de un decreto ley de bienestar animal y lo vimos nacer aquí en este segmento también. Lo vimos nacer, lo elaboramos. Tuvimos un ciclo entero durante todo el año pasado explicando sobre el decreto ley 31 del 21 y el decreto ley reglamento 38. Bueno, y más allá del balance, del resumen de la síntesis, los sueños cuando se cumplen 15. A partir de ahora, ¿qué va a ser la sección para seguir siendo joven y seguir siendo útil? Ahora viene la juventud. ¿Qué viene ahora? Porque hasta ahora era la niña de la adolescencia. Ahora viene la juventud. ¿Qué viene ahora? Seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Yo soy una persona voluntariosa y de entusiasmo a pesar de muchas cosas. ¿De qué? Por otra parte, sigo trabajando activamente en el CENASA. El CENASA me impone muchos retos. Es un centro de nueva formación y me impone muchos retos. Sigo presidiendo el Comité de Bienestar Animal que estoy celebrando también 21 años de presidenta del Comité Nacional de Bienestar Animal. También tenemos la implementación del decreto ley. Estamos trabajando en un grupo temporal de la implementación. Se están haciendo cosas nuevas. Tenemos muchos vínculos con los juristas. En fin, cuántas cosas nos quedan por hacer. Y al público que todo lo que quieran de que nosotros tratemos acá con gusto que nos los hagan llegar a través de la comunicación de aquí del canal y nosotros vamos a traer los temas que les interesen. Y sepan que trabajar para los animales además de ser mi profesión es mi eterna vocación y que haré esto con muchísimo gusto. Y que estar con ustedes, este gran equipo al que quiero como una familia ha sido algo grandísimo para mí. Así que para nosotros también es un privilegio, Chef, y contar contigo durante estos 15 años y que sean muchos más. Ustedes han sido mis orientadores y quienes me han ayudado más, los presentadores. Felicidades, Chef. Porque son los que trabajan directamente. Te queremos muchísimo. Y gracias a mi guionista María del Carmen Vasallo que no la puedo olvidar en este momento. Seguro, pero felicidades. Muchísimas gracias a todos de todo corazón. Por estos 15 años y que vengan muchos, muchos más. Fíjese, usted ha logrado tantas cosas que tenemos animalitos detrás de las cámaras que ya hablan. Ay, Martí, nos vemos al final del programa. Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar. Nos recibe ahora Dielsi Jiménez desde nuestra terraza de Tertulias para anunciarnos un concierto que se anunció mañana. Adelante, Dielsi. Hola, Habana. Los saludo hoy martes desde la terraza de Tertulias de Mazón y San Miguel aquí en la sede del Canal Habana. Y yo tengo a mi lado a Dairon Ortiz, guitarrista, músico cubano, quien viene a hablarme de la presentación que tiene en el marco del festival Jazz Plaza 2022. Bienvenido. Buenas tardes. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Es la primera vez que te presentas con tu proyecto en el Jazz Plaza. ¿Es así? Así mismo. He tenido la suerte en otras ediciones de estar trabajando con excelentísimos músicos acá de Cuba. Y, bueno, por primera vez se me da la oportunidad de presentarme con mi proyecto. Y estoy muy feliz y muy agradecido con todas las personas que han tenido que ver con que todo esto se haya podido concretar. Agradecerles a Vitico, al Centro de Música Popular, al Instituto, a todo el comité organizador del festival. Y, pues, sí, el jueves 20 a las 6 p.m. vamos a estar en el Centro Cultural Bertolt Brecht, en la Sala Tito Junco, voy a tener la suerte de estar trabajando con Armando Zuna, más conocido como Mandy, en el set de percusión, Gabriela Díaz en el violín, Osniel Rigal, más conocido como el moro en el bajo. Y, bueno, súper feliz con ellos. Son excelentísimos músicos, excelentísimos amigos. Hemos creado una química genial, que eso ocurre muy pocas veces. Y, bueno, estoy súper contento con poder compartir mi música con ellos. Exacto. Tu música, ¿qué vas a hacer? ¿Temas tuyos? Sí, vamos a estar defendiendo temas de mi autoría. Estreno, totalmente estreno los temas. Todo esto también viene a raíz de un disco que voy a estar lanzando a partir de febrero. Y, bueno, empezamos ya a presentarlo en vivo. Y es una, digamos, que una mezcla de jazz, rock, funk, con elementos de la música afrocubana que siempre van a estar presentes en cada uno de los temas. Me parece muy bien, Dayron. Entonces, vamos a repetir la invitación. Por lo pronto, este jueves, a las 6 de la tarde, en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, se presenta Dayron Ortiz y su proyecto en el marco del Festival Jazz Plaza 2022. Hola, Habana. Gracias, éxito en esta presentación. Y te esperamos en la emisión de mañana, siempre promoviendo más y bueno de la actividad cultural capitalista. Bueno, y a propósito, vamos de inmediato, entonces, a conversar con nuestra invitada, protagonista de la música hoy en Hola Habana. Le damos las buenas tardes, la bienvenida, y otra vez el aplauso de todo este colectivo, a Lizania Castillo. Muchísimas gracias. Bienvenida, Lizania, que hoy has llegado solo con un acompañante, pero realmente hay una agrupación detrás de ti. Cuéntanos. Bueno, lo primero es agradecer muchísimo al programa por esta oportunidad de estar aquí compartiendo. Y te cuento que sí, que somos un quinteto, somos cinco músicos, un bajista, Ibrahim, un guitarrista, Eduardo, Joel en el piano, Ray en la percusión, que me acompañó. Y bueno, yo que me encargo de la guitarra, de las composiciones, y nada, y de cantar. Bueno, un abrazo para todo el quinteto, para todos los muchachos, especialmente para Joel, que es un espectáculo detrás del piano. Los menciono a todos porque somos como una gran familia. Una familia muy linda. Esperamos que la situación epidemiológica nos permite en algún momento poderlos tener aquí en vivo, a todos en el estudio. La invitación queda pendiente. Vamos a hablar de tus influencias a la hora de hacer la música que defiendes. ¿Cómo te nutres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la evolución? A ver, bebo de muchas influencias. Me gusta escuchar mucha música. Tengo en parte algo de influencia de la trova, del pop, y me gusta escuchar de todo un poco. Hay algo de música cubana también, en general, tradicional, Bossa Nova. Si escuchas el disco, es una fusión de varios géneros. Me gusta eso, moverme. ¿Tienes un disco? Sí, recién terminé un disco, producción independiente. Empiezo a volar. Es el nombre del disco, precisamente eso, porque es expandirme. Y son 10 canciones de mi autoría, y tengo varios invitados en el disco, como Yulaisi Miranda, Ernesto Único, Giordano Guerra, Junior, el cantante de vocalité. Y, bueno, estoy contentísima porque hasta ahora la acogida ha sido muy buena. Y, nada, es seguir para adelante. Hay un proyecto muy interesante que quisiera que nos comentaras. ¿Qué es Talento de Cuba en el barrio? Bueno, Talento de Cuba en mi barrio, en pocas palabras, es un proyecto maravilloso que surgió en Puerto Padre y de manera virtual. Y aprovecho para mandarle un besote a todos los chicos y las chicas de Talento de Cuba en mi barrio, especialmente a sus coordinadoras y a Nay Berenice. Y, nada, es un proyecto que lo más importante es que queremos visibilizar aquellos talentos que existen, pero que no son tan mediáticos, y que deben o debemos darnos entre nosotros mismos una oportunidad. Es un apoyo entre todos. Es algo muy bonito que se ha creado. Somos como una gran familia. Y, nada, por medio de las redes nos apoyamos, pero también ya como están surgiendo varios eventos, lo que permite la pandemia, entonces yo te invito a ti, tú me invitas a mí, y así vamos creciéndonos entre todos, siendo una gran familia. Ahí no hay nada de competir, ahí todo es compartir y llevarnos súper bien. ¿Cuántos artistas hay en este proyecto? Son varios, son varios. Ya, de casi todas las provincias. De casi todas las provincias y se van sumando. Ahora mismo el número no te sé decir porque es que se van sumando. Entonces, talentos de Cuba en mi barrio y cómo pueden contactarlo a través de las redes. A ver, en Facebook tenemos una página, talentos de Cuba en mi barrio. También nos puedes encontrar en Instagram. Y en Telegram también. Y, nada, talentos de Cuba en mi barrio. Todo el artista que se siente identificado con todo esto que hemos hablado. Están en el talento, deseos de hacer, voluntad y ganas de unirse. Y que se suban. Con buena vibra. Porque esa es una ficha fundamental para poder formar parte de talentos de Cuba en mi barrio. Presentaciones, Lizania. ¿Dónde se te puede ver? Con el quinteto completo. ¿Dónde podemos ir a disfrutar de tu trabajo? Bueno, lo estaba diciendo desde ahorita, invitando a todo el colectivo. Que este sábado... Ten cuidado con eso. Se aparece, de verdad. Sí, ya lo dije. Ahí trago, ahí trago. Este sábado, por primera vez, nos vamos a presentar en la dirección Es Vista Alegre, entre Juan Delgado y Gokuría. Bien cerquita de Mónaco. Se llama el bar Open Mind. Y vamos a estar este sábado, pero va a ser de apertura. A las 9 de la noche. 9 de la noche. Pero... Vista Alegre. Vista Alegre, entre Juan Delgado y Gokuría. Correcto. 10 de octubre, vibra. Sí. Entonces, a partir de la semana que viene, vamos a estar todos los jueves. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar, en ese mismo horario. Lo que este sábado vamos como a romper el hielo. Ojalá que el hielo se rompa bien. 9 de la noche este sábado y después todos los jueves en la misma dirección. Porque lo dice Hola Habana. Ya pensaste que iba a decir. Porque si no es aquí, no vamos. Nada, nada, nada. Gracias por ver. Pero sigue con nosotros para que nos acompañe en la despedida. Gracias. ¿El tema pareciera? Piel con piel. Piel con piel. ¿Suena bien eso? ¿Es como un fuerte frío? Vamos nosotros a dar la bienvenida, Naya de Rivero, para el tiempo de clasificados en Hola Habana. Buenas tardes. Hola Habana, ya estamos en tiempo de clasificados y le damos comienzo con las permutas. Ofrecen apartamento de segundo piso con cubierta libre, tres habitaciones, hall y balcón. Necesitan apartamento en Centro Habana. Necesitan apartamento en Bajos con dos habitaciones y media en la misma localidad. Se podrán comunicar con Mercedes en el 7864-8663 o en el 5317-5617. Permutan apartamento en Bajos Interior con tres habitaciones y patio en Centro Habana. Necesitan apartamento en primer piso con dos habitaciones en el Vedado o sus alrededores. Se podrán comunicar con Raquel en el 7863-2654. Ofrecen apartamento con cubierta libre, una habitación en Barbacoa en 10 de octubre. Necesitan apartamento en Bajos con una habitación en Centro Habana, Víbora Park, Mónaco o el Sevillano. Se podrán comunicar con Rolando en el 5888-9216. Permutan una por dos, casa en primer piso con cinco habitaciones y balcón en Centro Habana. Necesitan dos apartamentos con dos y tres habitaciones cada uno en el propio municipio. Y se podrán comunicar con Milagros en el 7876-2728. Por último, ofrecen apartamento con una habitación en el reparto de Hermanos Cruz, Pinar del Río. Necesitan vivienda en La Habana y se podrán comunicar con María en el 4876-5952 o en el 5673-7869. Le damos paso a las ventas y comenzamos con una casa con cubierta libre, dos habitaciones y patio en Arroyo Naranjo. Si es de su interés, podrá localizar a Alicia en el 7647-1963. Venden casa con dos habitaciones, portal y patio en El Cerro. Para mayor información, podrá contactar con Dulce o Félix en el 7881-8571. Venden casa y dos apartamentos en la misma propiedad, garaje y patio en Altavana, Bolleros. Los interesados podrán llamar a Alejandra en el 7647-9603 o en el 5687-0630. Por último, venden casa en Bajos con dos cuartos, terraza y garaje en Centro Habana. Podrán localizar para esta venta a Dorita o Ever en el 7861-5202 o en el 5475-9066. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola Habana. Y llegó el momento del Juego de las Palabras en Holabana. Presten atención los que ya están compitiendo y los que se suman a esta nueva fase del Juego de las Palabras, basado por supuesto en el nombre de nuestro canal, Canal Habana. Porque el día 28 de enero Canal Habana estará celebrando 16 años y es el día también del cumpleaños 16 de Holabana. Ya vamos generando ambientes de fiestas y se ponen a disposición de la sumatoria del Juego de las Palabras 55 puntos. Si logras adivinar las... ¿Cuántas son? 11. Las 11 palabras que hay detrás de estas letras, más los 40 puntos de la semana anterior, de las dos semanas anteriores, puedes llegar los que alcancen el máximo a 95 puntos. Damos las acecciones, toma nota y trata de identificar. Recuerda, participa cuando ya tengas la respuesta correcta porque no se admite rectificación. Atentos todos, vamos rapidito para motivar a nuestros televidentes. A partir de la letra C, le pedimos que usted identifique una reunión de muchas personas que van cabalgando. Comienza con la letra A y es la capital de la República de Paraguay. ¿Ya tienes dos? Vamos. Emeraldo, vamos con la letra N. Le pedimos a nuestros televidentes que mencione cuál es el premio otorgado anualmente por una fundación sueca como reconocimiento de méritos excepcionales. Fácil, hasta aquí me las sé las tres. Vamos a ver la que comienza con la letra A y que es el gentilicio de los nacidos en Alemania. Ya le decíamos que estaba fácil. A partir de la letra L, Holabana le pide que usted nombre un barrio del municipio de 10 de octubre. Justamente este nombre termina con una vocal. Empieza con L, termina con vocal y es un barrio de 10 de octubre. Ya caí, ya caí. Abdi, Rodríguez. Vamos a la letra H. Provincia del Oriente Cubano que comienza con H. Ajá. Provincia del Oriente Cubano que comienza con H. Por favor, la H sí suena. A partir de la letra A entonces, Holabana le pide que define, empieza con A y se trata de lugar o parte inferior. Está muy fácil también. Comienza con B y es país de Sudamérica cuyo idioma oficial es el portugués. Ajá. A partir de la vocal A, Holabana le pide que usted mencione el río más caudaloso y largo del mundo. Con la letra N, comienza con N y debe decir un municipio de la provincia de Granma. Hay uno solo que comienza con la letra N, cuál es ese municipio costero de la provincia de Granma y lo rápido y son cinco puntos. Ya yo le hice que mencionara todos los municipios de Granma hoy. Vamos con la letra A. Un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores y pudiera decirle también que caracteriza a la familia de Holabana. Ahí sí. Ajá. ¿No sabes? No, todavía no lo encuentro. Está fácil. Vamos entonces a llamar, a comunicarse, a escribir en la página de la revista. Tienes dos emisiones esta semana y una emisión la semana próxima. El jueves 27 damos los resultados y tendremos por supuesto aquí, no, el martes 25 vamos a dar los resultados y el jueves 27 la competencia, la gran final entre la ganadora y el ganador de esta segunda edición. Bueno, ya hemos puesto en pantalla los teléfonos en el estudio, el 7878 9522, le atienden nuestras asistentes de dirección, tanto Reglita como Bavi. También puede llamar al 7878 9183, ahí lo atiende Bárbara, nuestra querida Bavi Herrera, la presidenta del club de Holabana y parte del equipo de comunicación de Canal Habana. O si no, nos deja pues su respuesta como mensaje en la página de Holabana en Facebook. Y recuerde siempre, déjenos sus datos de contacto porque si resulta el ganador, ¿cómo lo vamos a localizar? Seguimos entonces en la revista y vamos a continuar. Nos quedan tres elementos más para llegar desde ahora y hasta las 5 de la tarde. Hola Habana, ya les doy la bienvenida a nuestro espacio Diseñarte. Hoy tengo el placer de contar con la presencia aquí en nuestro estudio del proyecto AMA. Ana María Torres Abella, bienvenida a Holabana. Muchas gracias, gracias por pensar en nosotras. Es el proyecto de dos jóvenes emprendedoras, Ana y María, que se han dado a la tarea de crear todos estos productos que estamos viendo aquí en pantalla. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a acercarnos al trabajo que realizan estas dos jóvenes que vienen de otra profesión porque son músicos las dos. Pero bueno, coméntame, ¿cómo surge AMA? Bueno, AMA es un proyecto que surge durante este periodo de cuarentena, de confinamiento, que tuvimos como bastante tiempo de pensar, de replantearnos, de ver qué va más allá de lo que hacemos día a día. Y entonces las dos tuvimos como ese tiempo de no podíamos tocar, no podíamos hacer conciertos en vivo. Todo era solamente estudio individual y entonces AMA surge en el mejor momento. Creo que si no hubiese sido de esta manera no hubiese surgido. Fuimos dos amigas queriendo tener prendas que no podíamos tener en ese momento en Cuba. Era imposible. Y entonces empezamos comprando collares, desarmándolos, haciendo mil maravillas para poder tener nuestras primeras prendas. Y justo así fue el primer pie esforzado de crear AMA, que por supuesto ha sido algo que ha ido encreciendo y que no hemos parado de crear y de soñar. Poco a poco han ido evolucionando porque comenzaron con collares y ya estamos viendo aquí otro tipo de artículos. Pero bueno, vamos a ampliarle al público la variedad de productos que estas dos jóvenes crean en ustedes solas. O sea, ¿qué papel tiene el diseño y qué productos ustedes realizan? Bueno, empezamos haciendo, como ya te había mencionado, collares, pulseras. Y hemos tenido, de hecho, tuvimos una mini colección de prendas de vestir interviniendo en prendas, ya sea en mezclilla, utilizamos hilo. Y bueno, nada, el diseño tiene un papel primordial en la creación de nosotras porque sin un buen diseño no llega a ser un buen producto. Siempre jugando con los colores también porque veo que AMA juega mucho con los colores. Exacto. AMA también refleja el Caribe, lo que somos, Cuba, una isla llena de, nosotros trabajamos con caracoles, con cuentas, con perlas, con variedad de colores siempre. Estos productos que realizas, porque vemos que hay collares, hay pulsos, hay accesorios para las gafas, ¿qué otro tipo de productos realizas? Coméntame un poco para que el público se acerque y conozca también acerca de todo lo que ustedes realizan. Bueno, la verdad, además de crear joyas que nos gustan y elegancia y para el día a día y para levantar un poco ese outfit de todos los días, también hemos creado accesorios para una mayor comodidad, como colgantes para las gafas. También hemos hecho colgantes para las mascarillas, que es como súper útil porque en algunos lugares no las podemos quitar, pero entonces no las dejamos en la mesa, no las dejamos en un bolsillo. Y pues nada, es igual para el móvil, hemos hecho algunos colgantes ya sea para el cuerpo, o sea para el cuello, o justo como eso es para la mano. Como esto que estamos viendo aquí en este momento, que bueno, es para la mano y para sostener el móvil y también evitar una caída como lo que hace unos segundos casi ocurre aquí en el set. Pero bueno, ampliamos un poquito más, porque eres músico, ¿qué relación tienen todos estos productos con el panorama musical cubano? Porque tienen una historia interesante. Sí, bueno, nosotras todo el tiempo tenemos presente la música, sobre todo la música cubana. Trabajamos con música, creamos con música y de hecho todas nuestras colecciones tienen nombres de canciones o de coros o alguna parte musical. Tenemos colección Perla Marina, que es con collares de perla o que lleven perlas en sí. También tenemos Eso que anda, que fue una colaboración que hicimos con la marca Anquera, que son otras mujeres emprendedoras que hemos hecho millones de colecciones con ellas. También hicimos Cuando el río suena, que es una colección que tiene piedras semipreciosas, cuarzos, y así vamos tratando de relacionarlo todo junto con la música que siempre va a estar presente en nuestras vidas, ya que ha estado mucho tiempo con nosotros. Vinculando la artesanía con el panorama musical cubano y también haciéndolo original, todas estas creaciones del proyecto AMA. Ana María, ¿dónde podemos encontrarnos? Bueno, ya tenemos nuestro espacio, nuestra tienda física en Nuevo Vedado, calle 24, entre 35 y Colón. Es una tienda bien pequeñita, pero que tiene mucho amor, que al final es el mensaje que queremos dar de nuestra marca. También pueden acercarse al trabajo de estas jóvenes creadoras a partir del 54040724, 54040724. Y aprovechamos la ocasión para dar un saludo también a la otra parte de este proyecto que no pudo estar en esta ocasión, pues bueno, cuestiones de aislamiento, pero que también es pilar fundamental del proyecto AMA. Muchísimas gracias Ana María por acompañarnos. Gracias a ustedes siempre. Ya lo saben, acérquense, conozcan un poquito más y disfruten de estos accesorios que pueden ser muy útiles. Y ahora los invito a que continúen aquí en Holabana. Minutos finales de la revista Holabana para conversar sobre la empresa de telecomunicaciones de Cuba, de Texas, como cada 15 días. Muy esperado este segmento con Ailén González. Bienvenida Ailén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes y a ustedes del colectivo este de Trabajo Maravilloso. ¿Qué tenemos? Bueno, a ver, tenemos recarga, sí, tenemos recarga la próxima semana en la fecha vigente del 24 de enero al 29 de enero. Esta es una recarga diferente, es de planes combinados. Esta recarga de planes combinados es para aquellas personas que reciban ya sea de 500, 750 o de 1,000. La de 500 que contempla 4 gigas para navegar por 3G más 5 de LTE con 75 minutos y 80 de mensajes. Tenemos la de 750 con 4 gigas de 10 minutos, es decir, de 10 gigas de LTE con 115 minutos y 120 mensajes. Y tenemos por último la de 1000 CUP que contempla 4 gigas para navegación por 3G y 16 para la LTE con 165 minutos más 160 mensajes. Esto es una nueva, vamos a decir, modalidad, teniendo en cuenta que es de planes combinados. Podemos mencionarles, por supuesto, que tiene una vigencia de 30 días, que aquellas personas que tengan comprado un plan, un plan de combinado anterior, pues se les va a sumar al plan anterior para que mantengan la vigencia por 30 días. También mencionarles que las llamadas y los mensajes solamente son para locales y nacional, no tiene carácter internacional. Esto es un detalle específico con esta recarga que estamos anunciando hoy, que salió hoy mismo en nuestras redes sociales y en nuestras páginas. Y será a partir del lunes. A partir del lunes 24 y hasta el día 29. También vi el anuncio de una nueva página web a través de la cual los clientes pueden efectuar el pago de los servicios. Sí, cómo no. Desde el día de ayer dio inicio una nueva versión de la página de Texas, una página más dinámica, más refrescante, más directa con el usuario. No tanto de servicios, es decir, no va directo a los servicios, varía un poco de lo que las personas ya conocían y va más bien asociado a los clientes, al segmento de clientes. Esta página va a permitir hacer pagos en líneas, pagos en líneas que es necesario registrarse, por supuesto, para hacer los pagos en líneas que se van a pagar a través de la plataforma de Transfer Móvil. Mencionarles que para esto es importante tener actualizada la versión de Transfer Móvil. Para entrar a esta página es gratis, desde el teléfono móvil. Uno entra, se registra si va a hacer las compras de los paquetes, los planes. Va a poder pagar Nautobar, va a hacer pagos de servicios de telefonía fija, de telefonía móvil. También va a poder pagar el servicio de Nautobar, va a poder gestionar servicios, va a poder activar y desactivar algunos servicios tanto de la móvil como de la fija. Y es muy interactiva, va a tener un chat directo para interactuar acerca de las promociones, preguntar dudas. También va a tener una página directa para hacer quejas con algo específico que tengan los clientes. Les estamos sugiriendo que la manipulen, o sea, que las visiten, que la vean, que los errores o cosas que no les satisfagan, por favor, que nos los mencione. Sugerencias. Etexa.cu. Exactamente, www.etxa.cu. Correcto. Esta página, bueno, está actualmente modificando, buscando cosas nuevas, va a estar constantemente en cambio y es novedosa por esto mismo, por la interacción que van a tener con el público. Vamos a hablar más detenidamente de texa.cu. en próximas emisiones. Muchísimas gracias, entonces, Aileen, por visitarnos. Te esperamos dentro de 15 días y desde aquí saludamos a un televidente fiel de este segmento, aquí en Olabana, que siempre escribe a nuestra página, Amado Alejandro Armentero Chávez. Felicidades. Dice que nos sintoniza desde Jamaica, así es que nuestro saludo para él y el cariño del equipo de Olabana, éxitos en su labor. También felicidades para Niurka García Puerta, secretaria de trabajo de Radio Rebelde, que hoy está de cumpleaños, para Niurkita, un beso especial, muchas felicidades. Y en Marianao para Jorge Luis Pérez Fernández, el esposo de Mariulis, muchas cosas lindas y lindo cumpleaños. Tenemos la imagen en pantalla de una abuelita que está esperando nuestro saludo, hoy celebra 102 años, Caridad Pérez Sayas. Felicidades. A nombre de toda la familia, en nombre del equipo de Olabana, de sus amigos, de los vecinos, mucha salud para usted, Caridad, y gracias por la sintonía. Felicidades, Caridad, también felicidades para Mario Luis Fuentes González, Mayito, el hijo de la estomatóloga Marta González, y para Víctor Oscar Vergara, de parte de Santiago Vera. Hoy Víctor cumple 105 años, muchísimas felicidades. Y el saludo también para Marcos Enrique, que hoy celebra 25 años, tenemos la foto desde nuestra gráfica junto a su papi, gran amigo de la televisión. Muchas felicidades, Marcos Enrique, que tengas un lindo cumpleaños. En San Luis Pilar del Río nos ve Lázaro Yudiel Rodríguez. Lázaro, gracias por ver la revista y un abrazo especial. Nos vamos a despedir con la música de Lizania Castillo. Regresamos mañana puntualmente a las 4 y 10. Nos vamos, piel con piel, hasta mañana. Cuídense mucho.